Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, oh Dios Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché, luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché, luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Pidele que te sumerge Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu 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 ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón vagaría sin rumbo, sin dirección si no fuera por tu gracia y por tu amor si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brama por agua en un desierto si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Tendría un vacío en mi corazón vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brama por agua en un desierto Sería como un siervo que brama por tu gracia y por tu amor Sería como un siervo que brama por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia estaríamos perdidos, Señor Gracias por tu amor y tu misericordia Sería como un siervo que brama por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un siervo que brama por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brama por agua en un desierto Sería como un siervo que brama por agua en un desierto Sería como un siervo que brama por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias, Señor Gracias, Señor Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamás Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Y con solo una sonrisa pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto doñas Y me alegran la existencia con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, 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 ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón El corazón Ay, ay, ay Las quisiera detener Quiero cuidarles Quiero cuidarles Quiero cuidarles Hoy, en mi casa Quiero cuidarles Quiero cuidarles Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame 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 Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber que cerca estás Espérame 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 Que necesito Tu mirada Sobre mí Llenas todos mis anhelos Solo así puedo vivir Espérame 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 Luz en mi corazón Espérame Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Espérame Luz en mi corazón Luz en mi corazón Espérame Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame 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 Por la mañana Amado mío Espérame Ahí estaré Espérame No quiero verte de lejos No quiero añorar No quiero oír que pasaste Por otro lugar y que yo no te vi Quiero saberte a mi lado Te quiero sentir Beber tu belleza y llenarme de ti Llenarme de ti Quiero vivir pegado a ti Pegado aquí contigo Quiero vivir pegado a ti Pegado a ti mi amigo Quiero vivir pegado a ti Pegado aquí contigo Quiero vivir pegado a ti Pegado a ti mi amigo No tengo falta de nada Si tú estás aquí Eres la parte que siempre Busqué recibir y que no conseguí Quiero saberte a mi lado Te quiero sentir Beber tu belleza y llenarme de ti Llenarme de ti Quiero vivir pegado a ti Pegado aquí contigo Quiero vivir pegado a ti Pegado a ti mi amigo Quiero vivir pegado a ti Quiero vivir pegado a ti Mi amigo Mi amigo Quiero vivir pegado a ti Pegado aquí contigo Quiero vivir pegado a ti Quiero vivir pegado a ti Y pegado a ti mi amigo Me dice que me ama cuando escucho llover Me dice que me ama con un atardecer Lo dice sin palabras, con las olas del mar Lo dice en la mañana, con mi respirar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama cuando veo la cruz Sus manos extendidas Así tan grande es su amor Lo dice en las heridas De sus manos y pies Me dice que me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Y quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que conmigo quiere estar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Gracias por ver el video